Hola amigos, ¿cómo estamos? Los Prometidos deuda Aquí estamos en una entrevista, o nueva entrevista para la página del hincha Manojitos.cl del Club Deportivo Magallanes Se pueden ir incorporando a esta transmisión Tenemos de invitado, profesor ¿Cómo está? Fantasmita Pereira ¿Por qué le dicen Fantasmita, profesor? Fantasmita quedó de apodo cuando jugaba en Godoy Cruz Antonio Tomas, de Mendoza mi hermano jugaba centro delantero y era el Fantasma Pereira porque aparecía en el área y convertía goles, bueno, él es mayor que yo después cuando aparecí yo también en esa posición haciendo goles, todo, quedó Fantasmita Fantasmita Así que de ahí quedó el apodo Su mejor campaña en Chile en Chile, en Chile, podemos decir en La Calera puede ser, ¿no? ¿Como entrenador? Como entrenador, pero también jugándola porque usted jugó en La Calera, ¿no? Sí, el ascenso con Calera pero también tengo dos ascenso con Everton de Viña del Mar club en el cual jugué seis años Ah, verdad Entonces, también gané el Balón de Oro con Curicó entonces, hay varios clubes que fueron campaña pero creo que la que más fuerte sonó fue por los 27 años que llevaba Calera en el fútbol que no era fútbol profesional y poder subir a Primera División creo que eso quedó más marcado y fue lo último pero hay varios clubes vuelvo a decir como Everton que quedaron marcados porque fueron seis años y con dos ascensos el 99 y el 2004 ¿Y por qué esto de ser chileno ser el senador quedarse en Chile echar raíces? Acá Bueno, mi historia pasa por que me compró el papá de Sebastián Rosenthal Lázaro Rosenthal que la familia me trató súper bien me trajo con 22 años a Chile después hice toda mi carrera futbolística acá excepto dos años que salteé a Venezuela estuve en Deportivo Anzuate y en Ita al Maracaibo y ya cuando volví siempre me soy amante amo soy muy apasionado al fútbol quería seguir involucrado y me puse a estudiar junto con Víctor Rivero actual técnico de Cobreloa O sea, que hizo el curso acá en Chile Sí, sí en Inaf ya cuando jugué a los 39 años ya me había recibido 38 años ya me había recibido estaba jugando en Curicop tuve la suerte de jugar hasta los 40 años porque me retiré en Primera División con Calera y ya tenía el curso de entrenador y ahí Néstor Cravioto que era el entrenador me puso en su staff como ayudante de campo y bueno siempre me gustó estar adentro del fútbol y por eso es que seguí esta carrera Exacto Yo vi penselada de ustedes en algunos partidos de algunos equipos pero en la Calera excelente me gustó bastante y fue una buena temporada y todo se dio como redondo para que aparecera usted y aparecieron otras personas después como entrenador más adelante Sí, porque fue en el proceso que se vende el club antes de venderlo estaba el presidente Sergio Jado con el grupo ahí de empresarios y me dieron la posibilidad de poder agarrar el club estaba descendido descendían tres y bueno creo que tenía muy pocas esperanzas pero hicimos un campañón que terminamos que terminamos tercero en la tabla perdiendo la semifinal por penales con Arica para ir a la a la sudamericana así que creo que esa en primera división fue una campaña muy buena igual que la de Concepción que nos agarramos último y terminamos en Liguilla y fuimos desafiliados pero bueno precisamente hablando de todo esto que usted ha llegado bueno esta segunda esta segunda experiencia en Marañán y ya también estamos en una situación crítica yo ya le había hecho esa pregunta pero ¿cómo toma esta papa caliente acá nuevamente? primero la decisión fue porque ya estuve en este club y le agarré un cariño inmenso la verdad que uno se da cuenta a veces de lo que tiene cuando lo deja tenía tres años de contrato con Magallanes y bueno me picó el bichito por ir por un título y tomé la decisión de irme a Arica después de haber pasado por varios clubes mi intención era volver a esta institución una institución grande que tiene de todo para que el equipo esté a un muy buen nivel y cuando me llamaron no lo dudé para nada tenía trabajo estaba bien pero lógico que uno quiere volver a los lugares donde lo han tratado bien donde acá desde desde la señora que sirve la comida hasta el canchero me recibieron de la mejor manera es un club que es como una familia ¿qué jugadores encontró porque ya lo había conocido pero ¿cuál es la diferencia de ese plantel a este Magallanes que si es bien es cierto tiene bastantos jugadores jóvenes pero ¿qué plantel tiene usted ahora, profesor? jugadores grandes Nico Núñez Andrés Reyes ya ay, me se cayó la cámara ellos dos fueron de los grandes que dirigí en este Magallanes ya después de los niños Zúñiga estaba en la sub-19 y bueno varios niños que no están hoy día pero que que lo he dirigido en otros clubes también había dirigido a Suazo en La Calera a Suazo en Serena a Mirko Serrano en La Calera entonces tengo un conocimiento aparte de seguir la categoría por eso también no dudé en venir para acá tenemos cinco preguntas o cinco hinchas que nos dejaron nosotros hicimos una pequeña encuesta y algunos preguntaron infinidad de cosas pero nosotros sacamos cinco preguntas de algunas personas que nos parece ad hoc para esta situación Guillermo Campuzano Mesa dice quien me explica o usted profesor cómo me explica cuál es el fútbol moderno sin un 10 porque yo no veo ningún buen jugador ningún buen juego menos goles o sea está reclamando de que como hay un juego moderno pero sin un 10 él reclama por un 10 ¿se puede jugar sin un 10? te hago la respuesta pensando en Magallanes si tú me preguntas por Magallanes Guillermo Guillermo Campuzano el partido con Barnechea que fue el primer partido que puedo hablar del modelo de juego desde que yo llegué si vos ves en el papel está Besica que es enganche ya juega enganche en todos lados es un 10 clásico con buena pegada un 10 con buena dinámica con buen pase volviendo para atrás en todos mis equipos en la mayoría de mis equipos yo sí juego con un 10 si me preguntas a mí yo juego con ese 10 con ese enganche clásico y quedó marcado en el partido pasado jugó jugó Besica que no venía jugando o lo venía haciendo pero lo que pasó desde mi proceso para atrás yo no acostumbro a hablar yo hablo desde que llegué al club y desde que yo llegué al club nuestro dibujo táctico del fin de semana pasado fue 4-3-3 y en ese 3 fue con Allende y Serrano como volante defensivo y con Besica como el enganche o el número 10 yo estoy de acuerdo con Guillermo para mí es importante tener un 10 que filtre pase hacia los delanteros que sea el jugador distinto así que hoy día lo tenemos hoy día puede ser Besica puede ser Allende puede ser Vicuña hay jugadores de muy buen pie y que se manejan muy bien en esa situación Aarón Isaac Barra Araya dice ¿qué piensa cómo piensa trabajar con la defensa? ya que si bien el partido anterior se jugó muy bien ha sido una campaña muy irregular para ellos ¿se conviene cambiar el sistema de juego o se busca alternativas con la defensa? no soy mucho de cambiar en nuestro modelo de juego me aferro mucho al 4-3-3 que los jugadores tengan claro la función y tarea que tienen que cumplir los entrenamientos Pedro Rivera que está ayudándome como ayudante campo con Ricardo está a cargo de la parte defensiva él fue defensor y nada solamente ajustar pequeños detalles me gusta tener un equipo corto y angosto y dentro de eso mis primeros defensores para que quede claro empiezan desde el número 9 mi equipo empieza a defender desde arriba y si desde arriba no se sacrifica uno para defender lógico que vamos a tener problemas en defensa pero si somos todo un equipo comprometido en la parte defensiva nos van a convertir poco quedó reflejado en el partido del viernes creo que nuestros extremos en varios momentos estuvieron detrás de nuestra mitad de cancha defendiendo y a la hora de atacar también supieron hacer esa transición y mostrarse de la mejor manera y es la transición que nosotros como opinión personal lo vimos en la página y lo dijimos en la transmisión se diferenciaba un poco de Correa y Ormazava respecto a los anteriores directores técnicos esa transición esa ir a buscar rápido y percibir el balón a veces eso también pasa por la actitud de los jugadores son los mismos jugadores que estuvieron con Correa y Ormazava lógico que uno trata de ponerle un poco de lo que quiere como objetivo para el equipo son jugadores muy jóvenes que hay que estar permanentemente ayudándolo en la parte táctica porque eso se agarra con experiencia pero vuelvo a decir si hay actitud como ellos lo han demostrado desde el día que llegué se hace más fácil y eso le agradezco a ellos Cristian del Campo tiene otra pregunta y esto yo lo asocio más que nada que usted estuvo con Palma cuando nacemos Palma y también ahorita con el Volcante ¿cierto? perfecto esta pregunta dice mi consulta va a enfocar si el señor Perea ve en la sociedad anónima el objetivo de buscar subir a primera A este próximo campeonato o solo en más de lo mismo dice él en mantener al equipo la primera B yo creo que la pregunta es contingente en el sentido de que ¿qué le dicen los dirigentes? vamos a buscar en el ascenso realmente hay una actitud porque se ve que el equipo usted quiere sacar a Magallanes de esta situación pero de alguna manera ¿cómo es la relación y si realmente vamos a llegar a primera A en algún momento? ¿o queremos llegar? mira hoy día esa pregunta creo que se tiene que hacer a principio de año hoy día creo que todos los hinchas de Magallanes están claros que Ariel Pereira el cuerpo técnico de Ariel Pereira vino a sacar a Magallanes de la zona en la que se encuentra sería tonto decir que me contrataron para ser campeón si hoy día en los números no nos alcanzaría teníamos que ganar todos los partidos y por goleada y que ellos pierdan muchas veces claro entonces hoy día el primer objetivo es mantener la categoría y después en diciembre nos sentaremos pero creo que queda claro que vos viendo la infraestructura que hay en el club el concentrar el traer los jugadores de calidad que hay acá un jugador como Allende que sujetándome también a la pregunta de Cristian Campos tiene para subir a primera supongamos ya estamos en el próximo año usted está de acuerdo conmigo que para tener un equipo en primera B y querer aspirar se necesitan jugadores de categoría y la experiencia para esto porque muchos jóvenes de alguna manera pasa el hecho de que si hay una cantidad mucho más de jóvenes que son de buena calidad de buen pie como dice usted pero tal vez es la primera B más mañoso el asunto sí, sí entiendo a dónde va la pregunta pero creo que eso es una pregunta que te la tiene que responde el entrenador que llegó y armó el plantel porque yo tengo que hablar de lo que me pase a mí cuando yo tenga la posibilidad de armar el plantel pero viendo vuelvo atrás la infraestructura todos los gastos que hacen en el día a día el llegar a desayunar los jugadores estamos a un nivel de cualquier club de primera división no sé qué clubes de primera división tienen esta carpa el desayunar el almorzar las canchas de fútbol las canchas de fútbol el poder concentrar yo he dirigido en varios clubes el poder concentrar todas las facilidades que tenemos yo creo que si una directiva no quiere subir no haría el gasto que hace esta directiva entonces hay que ajustarse con lo deportivo y yo creo que es la intención de en este caso de la dirigencia actual subir a primera porque creo que a ninguna dirigencia le gusta estar en la situación que estamos estamos de acuerdo Antonio Romero dice ¿con qué carácter le gusta a usted llegar a sus jugadores? ¿cómo les puede explicar que no ganaron que no ganaron nada con un partido? que la lucha empezó recién y que comienza para salvarse ahora ese es el carácter tiene mucha razón el fixture es muy difícil para Magallanes creo que los cinco equipos que estamos peleando la parte baja el fixture más difícil lo tenemos nosotros porque los partidos de local que uno como entrenador siempre se aferra son con los cuatro equipos que están arriba Wander, Cobreloa, Serena y después y hoy día y el sábado Melipilla esos son los cuatro y si te pone a pensar como visita tenés los rivales directos Valdivia, Ranger y Santiago Mori entonces el fixture es muy difícil si yo pienso que con el partido el viernes se ganó todo estamos muertos hoy día en la parte psicológica si vos te das cuenta llegamos con un cuerpo técnico con psicólogo que también lo contrató la directiva o sea que se está haciendo las cosas muy bien para para ajustar detalles y poder y poder estar lo antes posible ya manteniendo la categoría que va a ser difícil vuelvo a decir que no crea la gente creo que está muy bien dicho lo que dice él ganar un partido no te va a marcar pero si en lo psicológico a nosotros ayuda ayuda y ayuda en la forma de juego y en lo que pretendemos que muestre el equipo y el último hincha dice Jorge Berino dice si bien llegó a usted hace poco usted ve algún delantero con potencial en las cadetes en las divisiones inferiores la verdad es que hoy día estamos con 5 o 6 jugadores que han llegado hoy día veo con potencial a Vicuña si bien no es un delantero apenas llegué lo pusimos de extremo pero él ya ha demostrado algo ha tenido la posibilidad solamente Zúñiga Zapata muy poquito pero que se quede tranquilo que en el proceso que yo estuve en el año 2016 y en este en el 2016 hice debutar como 10 niños o sea es un cuerpo técnico que está permanentemente buscando en las inferiores dándole la posibilidad debutó Zúñiga allá en nuestro primer partido le dimos minutos a un niño ¿y quién compone su cuerpo técnico en estos momentos? Marcos Catalini el PF Pedro Rivera que está ayudando como ayudante de campo Ricardo que era audiovisual nosotros ya lo conocen todos Ricky que está también participando como mi principal ayudante de campo Jaime Hernández el preparador de arquero psicólogo José Miguel que bueno bueno y los demás muchachos que son los utileros Pancho el R que son toda gente y con el R que pasamos un susto terrible la verdad que fue muy fuerte porque todos sabemos lo que provoca R en el día a día él llega y nos llena de alegría todo entonces estábamos todos preocupados porque como dije anteriormente este es una familia y es un club que toda persona quiere estar acá por lo mismo profesor y bueno para finalizar la entrevista le queremos agradecer imagínese usted ya ok estamos fuera de esta situación desagradable de estar en el fondo la tabla salvamos la categoría usted arma un plantel subimos a primera con usted profe eso era la hipótesis que puede ser cierta usted como vería quedar en la historia del club de Magallanes en primera división anhela yo creo que sí como vería esa posibilidad si uno sueña si uno vive de sueños cuando hablamos con con Marcos Catalini que es mendocino y uno viene afuera y ve esta esta institución grande el primer campeón del fútbol chileno todos los títulos que tiene ya lo habíamos vivido el 2016 saber tantos años que llevan entre tercera y segunda división el técnico que logre eso va a quedar en la historia del club para toda la vida y lógico que a uno le gustaría ser el primero así que hoy día vivir el día a día nuestro primer partido nuestro partido más importante que es Melipilla y esperar de salir de la situación y poder conformar un buen plantel muy difícil muy difícil lo fui a ver estamos pendientes de no dejar ningún detalle por eso te digo que la directiva en ese sentido ha sido super abierta consiguieron entrada fuimos a ver el partido fuimos a ver el partido del Chavo con Wander tratamos de no dejar nada de lado para poder darles todas las armas a los jugadores y poder hacer un buen papel y terminar de la mejor manera este año bueno profesor le agradecemos bueno después del partido todo vamos a celebrar el 18 usted sabe hablar cuero ¿no? no pero intento profesor le agradecemos manojitos.cl la página del hincha vamos a estar atentos y apoyándolo apoyándolo crea que sí que estamos apoyando porque quemamos las naves y ahora todos tenemos que empezar a combatir nomás porque no tenemos escapatoria ya quemamos todo y hay que seguir avanzando así que vamos a estar con usted hasta el final profesor y con los muchachos sabemos que los jugadores aquí hay calidad hay calidad y bueno mejores para bienes para usted bueno muchas gracias y es muy importante lo que decís que estemos todos unidos como institución la institución es la que arrastra la directiva el cuerpo técnico los jugadores los hinchas entonces es importante que tengamos una buena relación y todos tiremos para el mismo lado para salir de esta situación y como decís esperar un buen año el siguiente para armar algo lindo y poder aspirar más alto profesor muchas gracias bueno muchachos muchas gracias gracias por este video y también por esta transmisión en vivo lo pueden replicar ahí en manojito así que un saludo para ustedes muchas gracias por ver